Circunferencia y círculo. En nuestro entorno encontramos una gran variedad de circunferencias y círculos. Lo que hoy vamos a trabajar es circunferencia, círculo, elementos de la circunferencia, elementos del círculo, posición relativa de dos circunferencias, posición relativas de circunferencia y recta y líneas notables en la circunferencia. Tenemos un muro, una pintura, tenemos bastantes artículos y que se basan en lo que es círculo y circunferencia. También tenemos una cama con una tela y que tiene círculos. Circunferencias tiene ese muro y varias cosas que podemos ver a nuestro alrededor que tienen círculos y circunferencias. Entonces, ¿qué cosa es una circunferencia? La circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos están en un mismo plano y a igual distancia de otro punto interior, fijo, llamado centro. centro. Si nosotros observamos esta circunferencia, nosotros podemos darnos cuenta que aquí en el centro es el punto central y si nosotros hacemos un corte y la abrimos, vamos a tener una recta que juntada sus extremos nos va a dar una circunferencia. Se llaman puntos interiores a todos aquellos cuya distancia al centro es menor que el radio. El radio es entonces que va desde el punto del centro hacia un punto de la circunferencia. En este caso tenemos OA y este vendría a ser el radio. Y puntos interiores, puede ser desde cualquier parte de la circunferencia al centro, pero tiene que ser menor distancia que el radio. Se llama un punto exterior cuando está fuera de la circunferencia y va hasta el centro. En este caso tenemos OE y el punto Círculo. Es la superficie de plano limitada por una circunferencia. Ahí tenemos la circunferencia y es la unión de la circunferencia con su interior. Este es el interior y lo vamos a unir con la circunferencia. Este es el exterior de la circunferencia. Y entonces tendríamos un círculo. elementos de la circunferencia. Tenemos el centro. Tenemos un arco. Tenemos una semicircunferencia que vendría a ser la mitad. Tenemos el radio. Tenemos el diámetro que va de extremo a extremo pasando por el centro. Tenemos una cuerda que no pasa por el centro, pero sí va de un lado de la circunferencia al otro. Ahora vamos a ver elementos del círculo. Tenemos el semicírculo que vendría a ser la mitad. Tenemos el sector circular que está formado por un ángulo. Es como una tajada de torta. Tenemos un segmento circular. El segmento va de un lado del círculo al otro extremo y forma un segmento circular. Posiciones relativas de dos circunferencias. ¿Cómo las podemos encontrar? Exteriores. Cuando las dos están fuera. Ninguna de las dos se une o se conecta. Tangente exterior. Cuando choca uno de los puntos de la circunferencia. Secante. Cuando choca uno de los lados, pero no está totalmente adentro ni afuera. Tangente interior. Cuando la otra circunferencia está dentro y toca un punto de la otra circunferencia. Y interior. Cuando está una dentro de otra. Y concéntricas. Cuando tienen el mismo centro las dos circunferencias. Ahora vamos a ver posición relativa de circunferencia y recta. Aquí tenemos una recta y está en la parte exterior. Si choca, va a chocar en un punto que va a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es una tangente. En este caso, toca uno de los lados. Es una secante. Líneas notables. De la circunferencia tenemos el radio, que está de color verde. Tenemos la cuerda, que está de color azul. Tenemos el diámetro, que está de color amarillo. Tenemos la secante, que está de color rosado. Y de color negro está la tangente, que forma un ángulo de 90 grados.